de la sala regional, votada además por unanimidad. De tal manera que el día de hoy venimos a solicitar al Instituto que de manera inmediata proceda a cumplir con esta resolución. Nosotros estaremos el día de hoy informando cuál es la decisión con respecto a la sustitución que evidentemente es obvia. Tenemos semanas luchando, meses luchando contra esta persecución política en contra de Juliana Izaola y la verdad es que estamos contentos, estamos de plácemes porque la posibilidad de que el Teniente Coronel sea el próximo presidente municipal de Tijuana hoy quedará en las manos de las ciudadanas y de los ciudadanos. Estaremos también urgiendo al Instituto para que atendiendo el principio de máxima publicidad proceda a informar a la ciudadanía de este municipio la sustitución. De hecho, estaremos solicitando la reimpresión de las boletas porque queremos que una vez que tenemos esta resolución el nombre del Teniente Coronel Julián Izaola aparezca en las mismas. Queremos solicitarle atentamente a los consejeros que, por cierto, debemos de decir, estar en un procedimiento de remoción por los actos ilegales que han cometido con anterioridad. Ha sido de nuestro conocimiento que no todos han estado de acuerdo en la resolución y los acuerdos que han tenido para estarnos negando de manera constante candidaturas. han hecho creer que éramos nosotros los que estábamos dubitativos cuando ciertamente fueron ellos los que metieron al Partido Encuentro Solidario en este tobogán de incertidumbre violentando el derecho de los ciudadanos a votar libremente porque en ellos deseen. Solicitamos atentamente que se puedan apegar a la legalidad y que las presiones políticas que puedan llegar como esos oficios que mandó la Fiscalía del Estado para disuadirlos de darle su registro a Julián Izaola amenazando que podían ser sujetos a responsabilidades administrativas y penales no los tomen en cuenta porque hoy una autoridad judicial de manera clara y determinante ha resuelto que el registro de Julián Izaola procede y Julián Izaola será el candidato del PES a la Presidencia Municipal de Tijuana. Gracias. 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 Gracias.